A contratar a la Varga Saldívar, fundador del club, arquero, a contratar a la Varga Saldívar. A contratar a la Varga Saldívar, fundador del club, arquero, a la Varga Saldívar, fundador del club, arquero, a la Varga Saldívar. Auliflower Saldívar, fundador del club, arquero, a la Varga Saldívar, de acá. Y ya puede dejar un isolado para todos y de esas cosas, no hay coño y hay nada, jajaja. Pero yo a esa gente le voy a la luz y le voy a decir, y ya puede darle a mis sueños bravos. A esa era para hablarme y cantó a yo llegué, cantó una lluvia. Y yo le voy a apuntar, vamos a ver. Y yo le voy a decir, tranquilo. Deja ver, si señor. Y yo le voy a decir, y ya puede dejar un dolor profundo a rajar al tiempo de mi partida. Imposible mi querida, amo ese lo que ya está. El destino maldito y cruel, en sus alamas se rompí. Y yo le voy a decir, y ya puede dejar un dolor profundo. Y yo le voy a decir, y ya puede dejar un dolor profundo. Un pegaré y bajar va, quiero verte ser tu pasaje. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video